Noviecito pero fuerte fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la marea Fue subiendo, fue subiendo bien la espuma En la hora del latido fue subiendo Mientras noviecito se la sal Se dan besos de coral Noviecito se la sal Se dan besos de coral Noviecito se la sal Si mis años se animan se revuelvan por la arena En la hora del latido fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la orillita Con un beso dulce, tierno y suave En la hora del latido fue subiendo Mientras noviecito se la sal Se dan besos de coral Noviecito se la sal Noviecito se la sal Se dan besos de coral Noviecito se la sal Se besan y se animan se revuelvan por la arena ¡Ese es el coro! Noviecito se la sal Noviecito se la sal Se revuelvan por la arena ¡Es la cosa! Noviecito se la sal Noviecito se la sal Se revuelvan por la arena ¡Cógelo, cógelo! ¡Tómalo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!